Laia, 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 laia... Laia, 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 laia... Quiero elegir una vida Tristeza, tristeza Por favor, vente mejor Por favor, vente mejor Que mi alma que llora, me está haciendo sufrir Y me reza Ponte a tu mente en el costo, una pluma y mora Que mi alma que llora, me está haciendo sufrir Que mi alma que llora, me está haciendo sufrir Yo tengo el corazón, herido de alma y mora Pues mi alma se ha quedado, son calla mi vida Después he sufrido, canto, canto, solo quiero Quiero de nuevo cantar Yo tengo el corazón, herido de alma y mora Pues mi alma se ha quedado, son calla mi locura Pues sufrido, canto, canto, solo quiero Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Que de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Que de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar